Está roto yo creo esto O sea, creo que Tienen que meter un hotfix o algo ¿Eh? ¡Ah! Pero... ¿Pero qué os he preguntado? Pero tío, me ha pegado un putiaso Me ha pegado un putiaso la cabra Pero que yo no he hecho nada Se ha puesto súper agresiva ¡Gracias!